Terminó una temporada y empezó otra enseguida, así como el fin del mundo. Lo bueno. El siguiente nivel. El show comenzó con John Cena pero rápidamente fue interrumpido por el jefe tribal, Cena fue claro en decirle que él ya no está en el camino porque hay otro nombre por encima y así apareció LA Knight. Después de una promo con Tulsa metido a más no poder, se decretó un Sikoa vs Knight para el main event. El caballero de Los Ángeles venció a Sikoa en un combate donde Jimmy Uso intentó atacar pero John Cena hizo el salve. Luego de que Knight celebrara, Roman Reigns apareció y lo partió en dos con una lanza. Comienza la historia camino a Crown Jewel. La historia todavía no termina. Roman tiene otro enemigo y se lo cruzó esta noche. Luego de retener contra Theory Waller, los campeones se retiraban pero apareció el linaje, ahí tuvimos un cara a cara entre Cody y Roman que nos deja en claro que la historia todavía no termina. SmackDown tiene nuevo nombre. Triple H vino y se sacó la duica para anunciar varias cosas, vuelven los General Manager a los shows, con Adam Pearce como General Manager de Roy el Tesoro Nacional y ex campeón mundial de la NWA Nick Aldis como la nueva autoridad de SmackDown, además supimos a quién fichó SmackDown luego de mandar a Jey Uso a Roy no es otro que el gran Kevin Owens. Los rumores decían que KO tendrá un buen 2024, al parecer este es el primer paso. ¡Ojito! Siguen presentando a Jade Cargill y ahora tuvimos un careo con Charlotte, interesante. ¡Yes, boy! Volvieron los guapetones y con victoria yes veo... ¡Oye! Lo malo. La presentación de Nick Aldis. Esperaba un poco más de su introducción, musiquita por último pero dijeron su nombre y Puff apareció de la nada. No es un NN cualquiera, es un gran luchador y merecía una mejor entrada al universo WWE. Bailey vs. Selena. Duró como 5 minutos y Bailey ganó con Trampa, otro de esos combates de relleno que los ponen solo para justificar que hay avances en la división femenina. Conclusión. Una season premiere con hartas cosas nuevas, interesante la reintroducción del concepto, General Manager y sin dudas la historia entre LA Knight y Roman Reigns será lo más atractivo de cara a Arabia.